En el marco del Festival Cultural Sinaloa, que nos tiene preparados todavía grandes sorpresas, pues vamos a disfrutar nosotros. Estos jóvenes son un ejemplo de todos mis alumnos. Todos son excelentes. Ellos en este momento vienen a mostrar el trabajo. Música En el tiempo me comentó, Maestra, yo cuando escuché esta canción, quise aprender a estudiar piano. Y hoy se cumple esa meta y esa escuela. Aplausos 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 nos va a tocar dos piezas de Alicia después nos va a tocar Harry Potter todos conocemos esa película de John Williams 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 a cada uno de ustedes un reconocimiento por su gran talento y haber hecho partícipe a las familias presentes hoy de este bonito recital.